buenos días puerto rico buenos días mundo que dieron gracias a dios el día de hoy tienen que están a tiempo mira aquí estoy conmigo y calito buenos días tenemos el personaje este principal mucho amor y se cobra que en mi día libre tiene su día libre pues no se no será estaba ahí ya tú sabes era yo el hombre más difícil de complacer me pide un café sí 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 no no me dio un saludo a nuestro amigo nada vaso tranquilo tranquilo y no tenía un mensaje positivo y así me olvidó ¿Cómo hacen? Si van y ahora ya no, chicos. Mira quién ya está vivo aquí. Vamos a verte. Ver que un jueves aquí es como... ¿Tú estás contento? ¿Yo? ¿Y feliz? No pues yo no. Va a estar bien Cheo. Todo va a salir bien. Se me pide el mensaje. Mañana me pongo contento. Sí, porque mañana cobra. A la mañana ¿qué? Justo 25 y de media de dios. ¿Cuál es el mensaje positivo este Galito? No improvise. No, no, no. Y el Olvero, ¿cómo corre el Olvero? Voy para allá hoy para que me acicale. Gracias. Por favor. Ponerme... No lo sé, para que se recorte, no sé. No, uno, uno. Unos cuantos. Pero eso no, oye. Es como un jardín sin flores. Dime, ¿cuál es? El que Maduro a Dios le ayuda Amén Dime Chico, pero si tú no... ¿Escuchaste las dosis diarias? Es bien chiquito ¿Escuchaste las dosis diarias esta mañana? Sí Yo le voy a enviar un link a la mañana a él No, no, no Muchacho, me dijo que si le enviaba ese link ¿Escuchaste las dosis? Este es un desordenado Este lo que oye es una música ahí Raja-tá Raja-tá Una tiraera Le dije a Carlos ¿Escuchaste las dosis? Pero yo le voy a enviar esto No, pues muchachos De todo lo que cantan no hay una palabra que tenga sentido Todas son malas Esto no me viene a gustar No, no, no Me gusta estar más suave No, porque no me gusta mucho Pero te da también Mira, tengo una mano ahí Si, oye, oye y molestando pero todo bien ayer toda la actividad en la compañía de septiembre la gente está esperando y la red social lo dicen que el perro le marca que ya empezó la navidad ayer estábamos hablando antes de ahí está hablando completo diciendo ya está acabando agosto y empieza a septiembre está la navidad ayer se ha ido a las millas y el bono y ya lo que queda es 90 días para el bono y qué tal y qué tal el sitio bueno el venue de muy espectacular por muchos empleados gracias a dios la pasamos súper bien un saludo el problema era la pieza detrás del botón de prender y apagar la secadora la acrobacia que tuve que hacer para llegar con ese rey que sí porque es muy alto para que eso lo tengo por allá era un remedio temporero pero que lleva años pero era temporero permanente es un remedio que usted hace su casa provisional muchas veces en nuestra vida hacemos eso provisional para le pacho nuestra vida a muchas situaciones hacemos eso con nuestras vidas le ponemos un pacho para no sobre el problema no enfrentamos las cosas y no estamos mirando que podemos hacer mejor todos los días y eso es el pensamiento positivo le pone un pacho pero no lo resuelve sabes que enfrenta lo toma decisiones muchas veces tomamos decisiones sólo hemos hablado muchas veces de que si yo tomo una decisión errónea todas las que todo el posterior a esa van a ser erróneas así que tenemos que analizar las cosas como bien dice prieto hay que esperar que el agua se calme para poder ver el fondo y de esa forma no ponemos pacho así que no pongas un tránsito oído saca la vallar viste eso a esta gata cuadrado si puede no porque no le gusta la comida no le gusta la barata están comprando la comida barata y esa gata pero esa es nuestra gatita hay que cambiar la comida cuando va a hacerse ajustar la comida cuando venga a pedir tú a los clientes un sándwich de tuna no señores no acaso está bromeando él lo dice en serio porque está bromeando este día nada vamos a trabajar con ese asunto ya llamamos el departamento que es la queja obviamente repetitivo por el higüey ahora este hoy es jueves 29 de agosto que vayan a la compañía hay un sitio de queja que tú vas a llamar el curso de la audiencia y hoy pero no es el nombre mañana decimos los nombres comprendo personas bien una las dos son importantes así que todo por todas personas importantes así que jueves 29 de agosto se está acabando el mes de agosto papi ya está redipas para el 4 de septiembre el lunes día fiesta nosotros trabajamos todos los días menos los días libres de uno me acordaste el bari que siempre está aquí también acuérdense no le ponga pacho a su vida que tenga excelente día bendiciones y salud cariño despide buen día